y de en este caso la llamada Dachi México, vamos a ver acá muy bien, buenos días, buenos días muchachos será aquí toda la gente, toda la gente ahora ven acá entrando wow, 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 chicos, será aquí bien, 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 muchachitos vamos a ver aquí chicos, vamos a dar inicio entonces a nuestra sesión bueno, creo que es la última sesión del día de hoy vamos a ver en este caso de nuestro curso de inglés y no olvidar el día martes también tenemos que ver acá el curso de racionamiento matemático en este caso pues, nuestro repaso respectivo chicos, aquí, lo que denme un par de segunditos y arrancamos pues en esta ocasión con la, bueno, tres sesiones del día de hoy chicos, si me da un segundito, please vamos a ver en este caso bueno, chicos, ahora si arrancamos acá arrancamos entonces con nuestra sesión del día de hoy vamos a enviar ese mensaje de ver acá a mí mismo a ver, denme un solicito, please más corta muy bien arrancamos aquí admin, please así el acceso, please vendrá con mi también mi otro dispositivo vamos a arrancar a ver acá entonces con este día de hoy muy bien chicos, saludos a todos los 39 conectados muchachos al día de hoy son dos a los 39 muchachos entonces vamos a ver aquí entonces vamos a ver acá a ver toda esa cosita 20 cocos muy bien, muy bien, muy bien aquí vamos a tirar a ver acá mi camarita y la camiones después de camiones vamos a ver acá a chequear todo eso del día de hoy ahí está mi cámara vamos a grabar con la cámara de mi dispositivo 20 cocos será así chico, cualquier pregunta me hacen en públicos si preguntas en privado chicos no voy a responder mucho bien a ver, buenos días ahora acá Samir Mariana Rosales Valeria María Vera Anaís buenos días Níbal buenos días Yanet Ortiz buenos días Lisbeth y bueno voy a dejar acá chicos y vamos a ir aquí en este caso en este caso en esta ocasión a la cadena DAG también así es que río BACHIMER muchachitos entonces sin más que decir mis camiones vamos a arrancar a ver aquí con la sesión del día de hoy entonces comenzamos con lo que sería el tema del pasado siempre entonces muchachitos vamos a ver acá con nuestra sesión de pasado siempre chiquitos vamos a enseñar a ver aquí los hacks con respecto al detalle bueno chicos entonces arrancamos acá con esa cosita del día de hoy ahora sí arrancamos acá también todos el día de hoy chiquitos tenemos ahora acá pasado siempre ahora sí chiquitos arrancamos acá el día de hoy vamos a ver acá entonces muchachitos pasado siempre luego muchachitos entonces arrancamos aquí pasado sí bien así de sencillo nada más señores bien estructura gramatical los grandes chicos vamos a ver aquí lo que sería la afirmativa la afirmativa qué más vamos a ver aquí lo que sería la negativa la negativa y por último la interrogativa chicos bien vamos a dejar lo que sería la inter vamos a ver aquí lo que sería la afirmativa la negativa y por último la interrogativa bien para el pasado chicos bien solamente en la afirmativa solamente chicos vamos a ver aquí la afirmativa en este caso hay dos tipos en este caso se puede decir los tipos de verbos de las cuales tiene que ir como sea lo que sería en este caso los verbos los verbos regulares los verbos regulares y por último los verbos irregulares bien vamos a colocar a ver acá en primer lugar lo que son los verbos regulares y por último lo que serían los verbos irregulares los verbos regulares y los verbos irregulares y que consiste todo ello lo vamos a ver acá a continuación chicos entonces para los verbos regulares para los verbos regulares característica principal chicos cual sería su característica principal terminan chicos por acá en L chicos su característica principal termina en L nada más chicos aquí no se va a explicar en este caso pues en que momento se agrega la B si termina en este caso en E si si etc chicos bien así que muchachitos estoy aquí pues lo vamos a dejar lo de menos bien lo vamos a dejar eso lo de menos entonces mis campeones ahora sería en esta ocasión lo que sería en las formas afirmativas bien entonces estructura de la oración chicos a ver acá bien en este caso sería el objeto bien hasta el verbo en este caso y por último el cambio nada más un poco la estructura normal que ustedes han llevado es una escolita entonces chequemos por aquí mis muchachos vamos por acá por ejemplo a ver aquí un verbo en este caso que termina en E cual sería la B si digo en este caso chicos yo en este caso la B el carro ayer como se ve en este caso chicos si es presente I wash a la cachilocos de acá obviamente pero si es en este caso pasado en esta ocasión cual sería I wash a la car yesterday ¿verdad chicos por aquí yesterday chicos ahí tenemos entonces muchachos todo este si digo ella la abuela el carro ayer vamos a ver en este caso chicos ella she was in the car bien bien chicoquitos ahí tenemos entonces muchachos sí o sí toda esta cosa con respecto que en este caso con los verbos regulares bien chicoquitos ahora hay otro tipo de verbos en este caso que son los irregulares y eso si cambienes los verbos irregulares no hay una regla gramatical de ello por el hecho si o si tienes que grabarte de memoria nada más bien los verbos irregulares si o si tienes que grabarte de memoria como si fueran no sé como si te grabara sinónimo como si te grabaras antónimo si te lo he hecho lo digo ahí sería en este caso los verbos irregulares bien por ejemplo en este caso si digo en este caso los verbos regular de comer comer en este caso cual sería ir ejemplo yo como hamburguesas hay ir en este caso bien como hamburguesas pero si digo el pasado de ir no sería en este caso ir no es el incorrecto si lo vamos a ver aquí en este caso se puede decir en esta ocasión yo comía hamburguesas su pasado en este caso cual sería la palabra hey hay hamburguesas si te va a ver acá el viernes pasado como sería en este caso chico last friday bien mi hamburguesa el viernes pasado en este caso cual sería hay hay y también chico saber aquí sobre todo gramatical no olvidar que sería el sujeto el verbo y por último el predicado bien chico pocos esto sería en esta ocasión con respecto tanto en este caso la forma afirmativa ojo cuando mencionamos chico sí o sí en esta ocasión en la forma afirmativa entonces muchachitos solamente la afirmativa que vamos a tener aquí lo que serían los verbos regulares y los verbos y irregulares estos sí o sí tenéis que en este caso aprender eso es lo gramatical sencillo lo que nosotros nos están enseñando es lo sencillo que hay quizás un poquito has podido en esta ocasión es aprenderte tanto las negativas y las interrogativas bien ahora muchachos vamos a ver acá lo que serían las formas negativas bien tanto para negativa y tanto la interrogativa vamos a ver acá chico si o si al auxiliar en este caso que auxiliar vamos a usar acá el auxiliar el auxiliar bien que así no más profesor si el auxiliar DIT se utiliza específicamente señores bien específicamente tanto para negativas bien y también tanto para interrogativas entonces si o si tenéis que saberlo y la auxiliar obviamente en este caso el idioma bien entonces escultura dramática chicoquitos vamos directo a grano escultura dramática chicoquitos habrá aquí es igual a decir una ciudad sujeto por lo menos aquí en español siempre nos han enseñado que la negativa sería sujeto negación verbo predicado en inglés y si hay que tener mucho cuidado lo mismo que en japonés si es que hablan japonés y de sotaku lo mismo en el idioma codiado también en la salvación entonces primero vamos en un inglés en el de psicóco saber aquí su estructura dramática sería sujeto en este caso sujeto su negación en pasado en este caso chicos en este caso sería la palabra DIT acompañado con la palabra NAC en este caso sería DIT no confundir el DIT con el pasado DIT el DIT tiene dos sentidos por nuestra ocasión de DIT se comenta y el otro también chicos cual sería trabajar como auxiliar porque es así las imágenes aquí chicos no queda de oro y los cambios ahora sí si en este caso el sujeto el DIT va a cenar va a ser verbo y el también tienen este caso su contractión y en este caso su contractión sería sujeto directo va a ser verbo y por último el a ver aquí si queremos hacer esto en este caso supongo en este caso negativa en pasado bien ojo antes de recalcar si yo quiero mencionar negativas ya sea regular o ya sea en este caso regular el verbo va a ser lo mismo y si digo lo mismo el verbo que tiene que estar en su forma fácil en este caso quería dar aquí la aclaración aclaración el verbo el verbo tiene que estar en su forma fácil o en su forma infinitiva como quieran llamarlo chicos bien entonces campeones ahí tenemos que saber acá en este caso ejemplo si digo yo lavé el carro ayer si yo quiero pasar a negativa el verbo que tiene que estar así en este caso en su forma base puede ser en este caso I did not wash the car yesterday o en su forma contraída chicos lo que la mayoría de los nativos suelen decirlo en este caso en su forma ahí tienen wash the car y ese rey ahí tenemos entonces ese primer ejemplo si quiero negar la siguiente oración ella lavé el carro ayer si yo voy a pasar en su forma negativa el verbo que tiene que estar en su forma base wash acá agregas en este caso la palabra did not o también si queréis en este caso hacerlo de una forma contraída que la mayoría de gringos lo hacen así en este caso ¿cuál sería? she didn't wash the car y ya está bien esto sería con respecto si son verbos regulares y si son verbos irregulares la misma cosa que son bien bien y la forma afirmativa es en este caso I ate a Google last Friday si pocos entonces su forma negativa el verbo que tiene que ser en su forma base I que es lo que complementa aquí la palabra did o también si queréis hacer en su forma contraída en este caso ¿cuál sería? solamente agregas la palabra did listo se acabó y ahí tenemos entonces muchachos todo pero todo bien ahí tenemos entonces muchachitos lo que sería para este caso la forma negativa en este caso con el pasado bien chicoquitos bien ahora a continuación vamos a ver acá chicos y con eso nos vamos a la práctica la forma interrogativa bien en la forma interrogativa chicos a ver aquí para esta ocasión ahí también se trabaja el auxiliar el auxiliar chicoquitos en este caso ¿cuál sería? el auxiliar sería si lo voy a colocar con mayúscula para que tengan eso como referencia acompañado con el sujeto el verbo y en el predicado o campo ahí tenemos entonces muchachitos la forma interrogativa bien chicoquitos también acá aclaración el verbo que tiene que estar chicoquitos el verbo tiene que estar en su forma más aclaración el verbo tiene que estar en su forma baja por ejemplo si quiero hacer esto de forma interrogativa en las escenas chicoquitos ¿cuál sería para esta ocasión? si digo I watched the car yesterday en forma negativa ¿cuál sería en esta ocasión? el verbo sí o sí base de hecho comienza con la palabra beat seguido con el sujeto I watched the car yesterday did I watched the car yesterday yesterday la de el carro ayer bien otro acá chicoco sería ella la de el carro ayer she watched the car yesterday verbo sí o sí forma base auxiliar beat y el sujeto she she watched the car yesterday chicoquitos bien ahí tenemos entonces su forma interrogativa correcto auxiliar sujeto verbo y por último correctado si es en este caso profesor en esta ocasión en su forma en este caso interrogativa un profesorcito aquí por ejemplo yo como cuando yo comía hamburguesa yo me he pasado en este caso ¿cuál es su forma interrogativa? para esta ocasión su verbo base sí o sí cuál es el verbo it y para este caso ¿cuál sería? dirá bien entonces hasta aquí si es afirmativa tiene en cuenta dos cosas lo que es los dos regulares y los dos irregulares bien regulares terminan en ed y los irregulares de memoria nada más chicoquitos bien y tanto para negativa y tanto para interrogativa el auxiliar bien si es negativa dip nat odiden y si es interrogativa obviamente esto y si es interrogativa y tu sujeto verbo y predicado a para las respuestas chicoquitos cortas si digo sí clásico y es hay dip bien y si es negativa no hay dip bien entonces tenemos entonces las respuestas cortas obviamente sí no o no no lo hizo eso se puede hacer literalmente en inglés lo pueden decir yes hay dip o no hay dip chicoquitos bien chicoquitos hasta acá entonces muchachos la pregunta es se me dio chicoquitos toda esa cosita y lánzame chicoquitos acá tu código lagarto en estos momentos chicos ahora aquí go y si tienen dudas también pregunto muchachos a ver si hay volumen en alto a ver por acá creo que están conectados en vía facebook también chicos a ver vamos chicoquitos vamos chicoquitos todos 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 chicoquitos sí muy bien leslie ruiz dice ¿en qué ocasiones se hizo el pasado 5? un día para ese caso es la misma la misma respuesta en esta ocasión cuando hablamos en español a ver aquí ¿cómo podría en este caso comentar con respecto a ello? cuando nosotros hablamos en español en este caso si chicos es posible recargar ello muchachos a ver aquí y ahí va a parar la respuesta normalmente en español cuando hablamos en pasado en este caso continuo con respecto a ello ¿sí? en este caso y ahí creo que ponen esta analogía en este caso chicoquitos si tomamos esta analogía que tenemos aquí nosotros integriendo nos mecanizamos o aplicamos como una especie a través de yo canté en un momento yo canté y estoy cantando y estoy acercitando así yo digo yo ando escribiendo y nos preguntamos siempre ¿solemos que tal en qué momento se utiliza eso en qué momento se utiliza otro en español? pues no ahí es lo mismo en este caso con inglés y yo doy mi opinión personal en este caso lo que la mayoría de instituciones también lo hacen y yo creo que quizás por esa razón a veces uno da desmotivación en este caso ¿qué suelen enseñar? en qué momento se utiliza para favor simple se utiliza en este caso pues para explicar ocasiones que han ocurrido en el pasado y se mantuvo en el pasado hay algunos que se dibujan en el medio de tiempos se aplican fórmulas matemáticas casi todo ese punto y eso ¿qué hace? para de alguna otra manera desmotiva vamos a mencionar así directamente a las personas que quieren aprender en especial un idioma voy a hacer un poquito fuerte mi respuesta pero voy a mencionar normalmente las personas cuando viajan a Estados Unidos o Europa ya sea de legal o de ilegal en este caso ellos su inglés aunque tengan pésimo acento hay que mencionar no se tengan pésimo acento chicos pues lo hablan lo dominan bien y sin necesidad en este caso pues que caigan en la situación o sea hablar de algo en este caso no ellos al igual que en español la orilla no se les ha gustado el de ilegal no todo fluye todo depende en este caso con respecto al contexto pero si queréis en este caso responder un poquito completamente lo que la pregunta su compañera normalmente chicos el tiempo pasado a ver aquí voy a colocar un poquito arriba voy a bajar a ver el camino de tiempo bien 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 y eso de aquí pues creo que no me ha terminado todo ese modelo porque en este caso yo lo digo un poco mecanizado entonces cuando ocurre el acontecimiento en dicho suceso durante ese tiempo entonces camiones sí entonces camiones para esta ocasión si ocurre y justamente termina en ese mismo proceso se utiliza aquí el pasado por ejemplo si yo digo ella en ese caso la voy a colocar ayer terminó en ese mismo proceso ahí donde se aplica el pasado bien si digo I ate last friday yo comencé ese mismo viernes si queremos mecanizarnos y acabe y acabe ese mismo ahí está ¿sí? esta camión entonces a ver acá en este caso mi querida Lesslie ahí está muy bien ¿sí? ¿se entendió hijita? ¿se comprendió ese conocimiento? ¿esa respuesta camiona? vamos a ir por favor en el chat sí ¿se captó? ahora acá para evitar haber acá las dudas correcto muy bien ahí está chicos muy bien muy bien muy bien chicos entonces correcto entonces para ver si se utiliza en este caso el tiempo pasado ahora si poco sí o sí como sugerencia chicos control del conejo no se mecaniza en ese sentido chicos no lo digo en este caso porque no se lo sabe la razón no me lo da en este caso de que sacaban las notas cuando era alumno tanto en el futuro bueno en el sido eran notas entre medias se cometieron si no se lo sacaban las notas en el futuro se sacaban mayores del 90 a los 25 chicos pues en esta ocasión campeones era en este caso mucho profundizaba mucho quería buscar a la perfección para las finales hay que ser lo más práctico chicos y yo en este caso darles para que ustedes lo vean de manera fácil y lo vean concretas bien lo mismo en este caso que también estudio también lo comentan los teachers no quiero no es que no te quedara de todos sino que quiero que ustedes lo vean fácil y ya con su práctica y lo vean de manera muy concreta bien chicos tomen su pantallazo para continuar y comenzar con la parte práctica chicos no sé exactamente chicos a ver aquí 8 minutos chicos para completar todo ello bien chicos tienen 10 segundos porque toman su screenshot también los que están conectados se envía a facebook en esta ocasión chicos también pueden tomar su screenshot chicos bien los que están en facebook compartan con todos sus amigos chicos chicas a ver aquí así que compartan con sus amigos con sus amigas con sus trampas con sus mascotas este trámite cambió también te vamos a ver acá en transmisión por vía facebook chicos bien cachajones vamos acá estamos en vivo chicos estamos en vivo ya chicos ahora sí una vez tomando a ver acá chicos con todo ello arrancamos a ver acá con la parte práctica chicos voy a desaparecer esto ahora sí arrancamos con los ejercicios chicos mejor de una vez les voy a dar esto ahorita chicos a ver pasado de la fe chicos y perdón verlos irregulares fastbrain aquí vamos a ver este link para que se aprenda chicos a saber de manera de memoria todos los pasados chicos todos los pasados muy bien enseñando ingresos chicos bueno les voy a pasar eso en el chat chicos les voy a enseñar eso en el chat listo fastbrain chicos chicos a ver ahora a ver miren por favor de la semana como tiene en facebook también ese de acá de que están chicos ahí te voy a explicar todos los trucos este pelón a ver acá chicos no es el pelón de braces si o si tienes que grabarlo eso de memoria ahí te especifica que es lo que tienes que hacer cual es el trucillo aquí con respecto a ello así que muchachos les recomiendo chicos si o si no soy patrocinado por si o si pero si es una buena ayuda para que aprendas inglés al menos de manera rápida y de manera fluida chicos bien solamente si les recomiendo 100% fácil chicos bien ahora si comienzo de aquí ya pueden aprendersen nuevos y regulares como se merecen que lo que tenemos institutos te da una lista champaña verbos y si o si tienes que aprender a las malas una cosa que tú te la aprendas y una cosa que tú te la aprendas con metodología y así que chicos este canal les recomiendo por una buena metodología en aprender en este caso el curso de inglés chicos bien entonces vamos para acá todos los muchachitos y más hay que decir todo pero todo ellos chicos entonces muchachitos la idea sería que participen a ver acá la mayoría pero de igual manera en este caso voy a ser partícipe en la resolución de ejercicios hasta donde lleguemos en nuestros muchachitos ahora aquí vamos a tocar la resolución de todas estas cosas bien entonces vamos a ver la número 1 dice a ver aquí correcto ahora que Andrea dice a ver how you like ah no eso no esa es la canción de Black número 1 dice a ver acá chicos ahora acá los de Facebook también chicos los que están en Facebook a ver acá chicos poquitos la 1 dice a ver how si digo your trip chicos acá sí o sí cuál es el truquillo identificar los pronombres nada más si digo your trip en traducción sería tu viaje en ese caso aquí hace referencia a él y si digo a él los de muchachos él él que referencia en esa ocasión chicoquitos el was así que la a descartado no puede ser el were él también descartado no puede ser el were bien siguiente 2 were you si digo you en ese caso chicoquitos su pronombre en ese caso o su verbo mejor dicho cuál sería el were entonces la de descartado es la que no puede ser en ese caso tiene acá teoraria la clave chicos cuál es no es la de campeones es una acercada la letra de of daddy sugar chicos bien a ver como la vamos si gusteis do you travel abroad on holiday haz viajado al extranjero haz en lo británico holiday que significa vacaciones en americano vacation chicos bien y el otro was you stay satisfactory chicos has estado satisfecho entonces la uno chicos la clave cuál sería de of daddy sugar chicos bien loquitos la número uno salió en este caso de the of daddy sugar bien número dos camiones número dos chicas chicos la número dos el muchacho no hay problema chicos si no se equivocamos prefere equivocarse chicos aquí en el examen muchachos el equivocar es parte del aprendizaje de los camiones alguien que te diga te equivoques no eres un burro el burro de estas personas que te lo que hicimos lo que no ha logrado lo que tú vas a lograr entre los chicos así que leer los errores es parte de árbitro dos dice a ver si digo hay cual es el caso chicos por saber aquí es el guas estos dos descartadísimo dos yo acá sería chicos dependiendo de chicos vamos a ver acá el contexto si es correcto de ocho pocos entonces vocabulario no más en el porc bueno en you chicos esa expresión bueno en you que se fijan en este caso chicoquitos por ejemplo si digo has estado a ver acá chicoquitos en el olimpo o no esta palabra o no es decir en este caso chicoquitos entonces por lo tanto si acá es negativa el de acaso sí que tiene que ser afirmativa chicos así que la descartada entonces traducción en español podría ser estudiante en el parque o no chicos eso sería la traducción no vaya a decir profesor you work in the park o no no ese es incorrecto chicos aunque en algunos talleres que lo utilizan pues responde informático pero en este caso chicoquitos a ver aquí lo correcto conocería you work in the park what in the year o no en la traducción en español bien siguiente tres dice Luis and Kate en la clase hay sorte en el público chicos producción Luis y Kate en clases los vi en la oficina entonces chicoquitos si ya está en la piscina y suben clases pues no entonces chicoquitos acá que tiene que ser un verbo negado y cuál es el verbo negado aquí la letra del be y que chicoquitos la clave de chicoquitos lado sería let hervir be be bebecita bebecita bichota de la cama bien entonces lados en la de chicoquitos los chicoquitos lados en este caso cuál sería let hervir bien número tres la actriz cambienes me dice aquí por la oración en el orden correcto a ver acá bien decimos aquí chicos acá tiene que decir night ya incorrecto que por acá bien entonces decimos aquí british people los británicos chicoquitos a ver acá were in the meeting estuvieron en la reunión y se verá aquí last night o sea anoche cuál sería la que encaja entonces muchachos aquí la letra de of that chicoquitos acá corrijan tiene que decir night no tiene que ser a ver acá chicoquitos bueno la palabra que he borrado chicoquitos entonces la tres sería la letra de of that chicoquitos bien muchachos ahora aquí vamos a ver cinco minutos extras y de aquí hasta donde llegamos chicos número 4 a ver vamos a hacer como todo lo que está con producto y las cinco chicos lo que son como todo bien y de aquí wait a ver acá chicos play a ver chicos yesterday yesterday software la que tengo que es de la condición correcta me voy a saquear las cuatro porque está con verbo subir así que creo que las cuatro lo pueden hacer ustedes bien acá lo voy a notar las cuatro me voy a saquear profesor juster day ¿qué significa? como corazón juster day ah ahorita lo digo corazón ahorita lo digo que nadie va a dejar volumen que no se va a dejar bien decimos aquí web play yesterday solo bien producción español break bueno o Gregory o Gregoria dependiendo el contexto play significa tocar perdón jugar pero si es como instrumento musical también significa tocar bien entonces cualquiera de los dos es correcto Greg jugó yesterday que significa ayer yesterday que significa ayer so well que significa junto so well también o sea me contra bien me contra watch entonces acá decimos ahora aquí well play yesterday so well chicos entonces acá cual sería en esta ocasión chicos vamos a ver aquí sería la letra D D entonces acá sería todo ah no perdón me he dado no es es la letra A chicoquitos bien la letra A muchachos cuando te da en este caso un adjetivo no me acuerdo el nombre si lo puedo saber acá que dice software software sonido y todo lo que es con so por lo general eso donde se coloca al final chico bien por lo tanto no se coloca a ver aquí Greg play software así que aquí mucho cuidado acá señores si chévere pero 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 en este caso señores así la red la gramática bien cuéntame ¿qué significa? también 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 ahí está ahí está también o en este caso también muy bueno ahí está eso es lo que significa bien chicoquitos ahí tenemos entonces la número 5 bien 6 6 me salteo chicos hay como verbo subí vamos a ver con otro verbo chicoquitos también verbo subí ya está vamos con la 8 chicos yo grito los que son con verbo subí pasados lo salteo chicoquitos para ver estos verbo 8 encuentra la forma correcta para cada verbo la 1 dice bye and call stop sin necesidad que sepa vocabulario solamente que tenemos que identificar los pasados de qué los pasados en este caso de esos verbos los pasados de esos verbos los pasados que tienen que terminar sí o sí en el si digo stop cuál es su pasado de stop stop es WP E y D por lo tanto de acá descartado esta no es correcto el peor todavía es de acá y de acá peor nos quedamos con esos dos stop bien qué más decimos aquí study para avanzar su pasado cuál sería study termina la y le agrega es en este caso y eso de acá recondo descartado ya al descartes la letra D listo ya chicos hay que aprender a descartar chicos hay que tener descartado repasar CRI qué significa CRI ahorita lo digo cambió plan que significa en este caso planificar y CRY en este caso chico con el tóxico llorar muy bien ahí está en este caso la palabra muy bien correcto a lo que está en el Facebook chicos ahí me comunican si en este caso se escucha lo que está en vía Facebook chicos bien así que ahí tenemos entonces el número 8 en descartes número 9 ajá la misma vaina pero con vergos y con vergos irregulares bien solamente identificar el verbo y su irregular en esta huevito las que vienen en examen sumativo no he visto en inglés todavía en sumativo de excelencia ya se nos alcanza el tiempo lo hacemos chicos de ahí así que vamos para acá my sister write write que significa escribir voy a anotar la flecha de locos vocabulario write bien su pasado de write cual sería wrote ya esto de acá no existe se pasó al principio peor menos eso está incorrecto eso no existe muy bien entonces write es escribir forget chicos lo que hace tu ex todos los días casi acaso olvidar escribir lo que hacía es siempre esencial dormir en clases eso es ahí está chicos traducción español ahí está chicos sigamos vamos a ver acá chicos un ultimito porque el tiempo ya no profesor slip ¿qué significa? ya está escrito corazón ahí está llegar a ser ahí lo escrito en el chat ahí lo echas en el chat corazón ya está bien ahí lo puse en el chat el corazón para que lo tengas el tanto sí ahí lo puse en el chat gracias profesor muy bien continuamos bien chicos 10 ya me dice analizando ¿qué oraciones son incorrectas? ajá ¿qué oraciones chicos voy a saber acaso incorrectas? uh bien ahí miren ¿qué es eso? el verbo el verbo tiene que estar ¿qué? en su forma base así que estoy acá incorrecto el verbo tiene que estar en su forma base ahora voy a escribir acá chicos aquí anotar lo es incorrecto porque el verbo el verbo tiene que estar no está en su forma base ¿qué oraciones un video un poquito esa cosa vamos a seguir un verbo no está en su forma base ahí la próxima va a ser un ratito para poder chicos ¿qué oraciones es el abono? acá el abono perdo no está en su forma base bien número 2 el número 2 chicos ¿qué? a ver vamos a ver la pregunta no entiendo tu pregunta corazón pero no positiva está bien estaría bien el verbo no entiendo tu pregunta corazón te especifica la proporcita a ver voy a hacerlo de ahí y vamos a la sesión preguntas ¿bien? hago esto y pongo la sesión preguntas cambiadas next ¿were you friendly with the customer? bien ¿cuiste amigable o fuiste a ver aquí sociable con tus clientes? customer ¿qué significa? clientes ya está chat la significa customer significa ver acá la dos si es correcto también es la dos bien número tres direct view up in carland chicos ahora aquí view up in carland chicos crecieron se educaron en irlanda chicos ahora aquí pero acá chicos está incorrecto ¿por qué? porque el verbo tiene que estar en su forma base lo mismo acá chicos el verbo tiene que estar en su forma base el profesor acá el control c ah bien el verbo no está en su forma base chicos entonces continuamos aquí continuamos acá siguiente cuatro ¿quién live with you? chicos ¿quién live with you? chiquitos ahora aquí chiquitos no cuando es con el muchachos a ver aquí en esta ocasión chiquitos normalmente cuando son preguntas con el a ver para el que tiene mejor mejor dicho en español si digo ¿quién vive contigo? o ¿quién vivió contigo? en este caso chicos ahí como que no hace referencia al sujeto bien ese es en español ¿quién vivió contigo? ¿quién salió contigo? en este caso cuando les pongo preguntas de tipo ¿quién? en este caso el sujeto se lo omite lo mismo ocurre acá en este caso who que significa en este caso chiquitos who para que chiquitos ¿quién? en este caso who ¿qué significa quién? entonces cuando hago referencia al who o no hago referencia a quién normalmente chicos el sujeto se omite ¿bien? entonces y si no hay sujeto tampoco no hay auxiliar así que ese auxiliar es además ¿bien? así que chiquitos la 4 si es correcto ¿qué cantidad de agua en este caso bebió la noche o bebió anoche entonces la número 4 si es correcto la que es correcta chiquitos ¿cuál sería? la 1 la 3 la 4 la vírgula la 3 la 5 ¿qué chiquitos? hasta acá muchachitos ¿sí? ya para avanzar en este caso la otra la otra temita se me dio todo ello confirmanme esto por favor chiquitos todo y claro profesor mejor dicho para nosotros saber más esto sería la cuestión de aprendernos los verbos Diego los verbos eso ya es puro vocabulario son verbos pero yo le hago la pregunta ya dominando nosotros el verbo ya esto va a ser pan comido por contexto sí por contexto por contexto ah ya profesor gracias muy bien profesor din 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 con la con la coma arribita significa no explicado es no es explicado muy bien ahí está oye chicos entonces ahí tenemos entonces a ver aquí lo que sería lo que es en el pasado chicos bien ahí tenemos entonces muchachos lo que es en este caso en el tiempo pasado bien campeones ahora sí vamos a ver acá lo que sería otro que invita muchachos lo que es los pronombres chicos lo que es los pronombres campeones ahí está entonces vamos para acá todo ello ya muchachos vamos a ver con los pesitos todo ello bien chicos sí se entendió muchachos se entendió se entendió se entendió se entendió muy bien todo bien todo ya está bien chicos vamos a arrancar aquí o en este caso vamos a arrancar entonces acá con los pronombres bien pasamos acá a la sesión siguiente pronombres los pronombres bien pronombres vamos a ver acá chicos en primera instancia a los personales a los personales acá solamente es cuestión de vocabula misma cuando yo digo yo como yo digo el I qué significa yo yo digo you qué significa tú qué significa usted qué significa vos si quieres argentino igual bien qué significa en este caso él qué significa en este caso ella en este caso chicoquitos en realidad voy a decirlo directo al grano puede ser él como también puede ser ella pero en este caso aquí especifica especifica a los no y a los no personal y cuando digo no personales es no personal por ejemplo ese lagarto es personal no no persona profesor esta billetera es personal no es personal chicos esta tijera es personal no cuando hago referencia en este caso a lo que son animales cosas montañas planetas pero todo lo que no es personas se utiliza aquí el T ojo es en singular vamos a hablar en singular bien quiero que te enseñan en la mayoría de escuelas el I significa ello en español nos han enseñado que es ello el I significa neutro pero que significado tiene el neutro a estas chicas mucho cuidado bien puede ser I en este caso puede ser él o puede ser ella pero en este caso a los que no hace referencia a las personas bien chicos bueno con los colores tenemos el I en este caso nosotros el I se digan a este caso a este poquito a ustedes o si eres español los rey que hago referencia a ellos o ellas y también incluye a los 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 nombres personales uso de nuestros nombres personales a un poquito chicos a la un poquito los los nombres personales se usan mis campeones si los nombres personales se utiliza principalmente ahora acá en primera instancia van al Siempre va al inicio de la oración, siempre por el aneo. Y si digo inicio es porque va al inicio, inicio de la oración. Ahora, por otro lado, chicos, también, pues en esta ocasión, chicos, en inglés está netamente prohibido usar los famosos sujetos clásicos. En español, por ejemplo, si digo se va a la playa, se sobreentiende que en este caso puede ser ella o él, pero en el contexto en español que hablamos. Pero en inglés, mucho cuidado. Si digo it's going to the beach, en este caso, pues en esta ocasión es incorrecto mencionarlo. Es incorrecto. Ahí sí o sí tienes que especificar si es él o puede ser ella. O bien, en este caso, he's going to the beach, o she's going to the beach. En español, en este caso, pueden enseñar si vas a aplicar, se va a la playa. Bien, 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 bien. Es un lado, muchachos. A ver acá. Hola, muchachitos. Hola, muchachitas. Tenemos el brazo, muchachito. Todo, pero todo lo veo. Bienes, campeones. A ver si, chicos, chicos. A ver, chicos. Continuamos acá. Entonces, a decir ahí, en este caso, los pronombres. Sí, los pronombres. Los pronombres, muchachos. A ver acá. Personales también. Toma. Poner a ver acá del lugar. Así. A los sujetos. Cásicos. En mis camiones. Toma. Tómalo de lugar a los sujetos. Cásicos. Bien. Eso es lo que sería, en este caso, los pronombres personales. Ahora, vamos a ver acá, en esta ocasión, otro tipo de pronombres. En este caso, los famosos posesivos. Ahora acá. Voy a colocar eso arriba. Los otros nombres posesivos. Posesivos. Bien. Los renombres posesivos. Yo personalmente lo caracterizo, en este caso, en los situaciones posesivos. Posesivo 1. En este caso, posesivos 2. Bien. Posesivos 1. Y posesivos. Bien. Posesivos 1. Bien, mis camiones. Ay, chicos. Antes de nada. Un par de segunditos, bien, muchachos. Para aquí. Ahorita. 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 Gracias. 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 Continuamos acá. Gracias. Gracias. Sorry, 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 sorry. Así una llamada de emergencia. Bien, chicos, ahora sí. Continuamos, muchachos. Continuamos, continuamos, continuamos. Vamos acá. Entonces, vamos con los pronombres. Los posesivos, chicos. Bien. Vamos con los posesivos. Bien, tigres. Venga. Vamos con los posesivos. Bien. Vamos a ver acá, al toque, chicos, lo que son los posesivos. En los posesivos, por lo general, van al inicio de la oración. Chicos, al igual que en este caso, chicos, van al inicio de la oración. Vamos al contexto. ¿Cuáles son los posesivos? Tenemos, a ver acá, chicos, lo que sería el my, que significa mi o mis, en el contexto. You. Ah, voy a hacer referencia, en este caso, en forma ordenada, tal como está acá. Bien, chicos. Así que, si digo my, tiene que hacer referencia al me, al you, hace referencia a tú o a usted. Y así, de manera sucesiva. A ver, chicos. Bien, si digo your, a quien hace referencia, tú o tú. Si digo his, a quien hace referencia a él, perdón, a su o a sus. Pero hace referencia, en este caso, ¿de qué? De él. Bien. Si digo her, a quien hace referencia, también su o sus, en este caso, de ella. Bien. Si digo ex, a quien hace referencia, profesor, hace, en este caso, lo mismo, su o sus. Pero en este caso, del no personal. Un motivo o su. Ahora, si digo our, a quien hace referencia, hace referencia en este caso, no, nos, perdón. Obviamente, de nosotros. Si digo your, a quien hace referencia a los chicoquitos. Si digo their, a quien hace referencia a los chicoquitos. Bien, chicoquitos. Por ejemplo. Chicoquitos. Si digo, este es mi billetera. ¿Cómo sería en este caso, chicoquitos? This is my mini world. ¿Bien? Mi billetera. Si digo, este es mi casa. ¿Cómo se ve acá, chicoquitos? This is my cat. ¿Bien? Es mi casa. Bien. Este es mi plumón. ¿Cómo se viene esa razón, chicoquitos? This is my morte. Bueno, chicos. ¿Bien? Este es mi plumón. This is my morte, chicoquitos. Muy bien, chicoquitos. Entonces, si digo, para acá. Este es nuestro lagarto. ¿Cómo se viene esa ocasión, chicoquitos? This is our lizard, chicoquitos. ¿Bien? Lizard lagarto, chicoquitos. Profesor. Sí. ¿Me podría decir qué dice or? Donde dice nos. Es nos. Es nos. Es nos. Nada más. No, al lado de él. ¿Qué dice? Ahí te explico. No lo puedo ver bien. ¿No se puede ver bien? Hay cinco cosas. Hay uno donde el primero dice it. Y luego or. Or. Agarrando en la pantalla en Zoom. Está en el dispositivo móvil. Agarrando en la pantalla. ¿Sí? Yo estoy en el laptop. Sí se puede ver también en el laptop. Yo también estoy en el laptop. Ahí, ahí, ahí. Ya lo vi, ya lo vi. Gracias. Bien. Vamos ahora sí, muchachos. A los posesivos dos. Bien. Vamos a los posesivos dos campeones. Bien. Para los posesivos dos, muchachos. A ver aquí. Esto. ¿Dónde va a estar? Va a estar prácticamente. Se podría decir. Al intermedio o al final de la oración. Bien. En este caso. Intermedio o final de la oración. La oración. Bien, chicos. Ahí tenemos que ver aquí los posesivos dos. Por ejemplo, señores. A ver aquí. Vamos a los vocabularios, chicos. En este caso. ¿Cuál es? My. My. ¿Qué significa la palabra? Mío. Ahí está, chicos. O míos. Yours. ¿Qué significa en este caso, chicos? Suyo. Nachicocos. Bien. His. ¿Qué significa en este caso, chicos? También. Suyo. ¿De acuerdo, chicos? ¿Qué más? Hours. ¿Qué significa ver acá, chicos? Ya. Ahí están, chicos. Es. ¿Qué significa ver acá, chicos? Aquí. Tuyo. Pero se sobreentiende que es en este caso, nivel neutro. Chicos. Hours. ¿Qué significa ver acá, chicos? Nuestros. 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 Yours. ¿Qué significa en este caso, chicos? Chicotitos. Eh. Suyos. O también, si eres español. Vuestros. A ver acá, chicos. Y de ellos. En este caso, chicos. A ver aquí. Tuyos. O. Suyas también. Ahí tenemos en este caso, chicos. Pues. Para esta ocasión. Bien, chicos. Por ejemplo. Esa taza es tuya. ¿Cómo se dirá en este caso, chicos? This cat is yours. Esa taza es tuya. Por ejemplo. Si tú dices a la tóxica. Tú eres solo mía. 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 ¿Cómo se dirá en este caso, chicos? You are my, my, and only my, chicos. Es mía, 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 mía. Los tóxicos que se le llaman ahora, chicos. Y yo soy tuyo, 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 tuya. ¿Cómo se dirá en este caso, chicos? I am yours, 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 yours. My, nice, me. Chicotitos. Bien. En este caso, chicos, vamos a ver acá los mensajes tóxicos que serán, chicos. Bien. Vamos a decir, muchachos, a ver acá, al otro punto. Vamos a los pronombres objetos. Bien. Vamos a los pronombres objetos. Chicotitos. Vamos a los pronombres objetos. Los objetos, por lo general, voy a hacer a la cuña. Reemplaza a un objeto. Ah, a la cuña. Pero qué cha, dije cha, por si acaso me voy a pensar mal. Qué cha representa eso, profesor. Simplemente, reemplaza, chicos, vamos a ver acá. Reemplaza. Reemplaza, a ver acá, chicos. Al pronombre, por lo general, personal. ¿Por qué digo esto? Como el pronombre es personal, ahí hay una regla, chicos, a ver aquí. O un hack para que te aprendas esto. Si es que este va al inicio, ese pronombre personal puede ir al final. No. No puede ir al final. Por lo tanto, señores, a ver acá. Pues, si ese pronombre personal no puede ir al final. Entonces, ¿qué pronombre puede ir? Por ejemplo, si digo él y yo, él y yo, she and I. Bien, en este caso, en esta ocasión. Entonces, ¿qué podría ser en esta ocasión, chiquititos? Ah, entonces, justamente, que pueda reemplazar aquí el pronombre personal. Bien, tiene doble sentido en realidad. Entonces, si digo él y yo, puede ser she and I, se toma como tupeto, o se toma como predicado, she and me. Bien. Bien. Entonces, por lo general, al igual, en este caso, que el antiguo pronombre, en este caso, seguir al intermedio o final de la oración. ¿Ya? Entonces, en este caso, los pronombres sujetos. Bien. Bien. Entonces, ¿cuáles son esos pronombres a nivel de vocabulario? Lo voy a colocar acá. Mi significa me. Sufisco, por ejemplo, viola me. En este caso, chiquititos. With me. A ver acá, chiquititos. ¿Qué más? Bésame. Sí, 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 sí. También. O también, pues, en este caso, un significado, viola me. Dependiendo el contexto. No lo voy a colocar yo, porque ya se sorprendente que es lo mismo que un hermano personal, pero reemplazado. ¿Qué más, chicos? Ahora aquí. You. Te. Por ejemplo, mátate. Kill you. Bien. ¿Qué más, chiquititos? Ahora aquí. Gen. Chiquititos. No es giza. Ahí es gen. Chiquititos. Le. A ver, chiquititos. Curl. A ver aquí. La. En. A ver acá, chiquititos. Le. Hola. Hola. Detendiendo, chicos, de acá. Cuando no es personal. ¿Qué más? En este caso. As. Significan. Nos. El famoso juego. Among us. ¿Qué significa, chicos? Entre nos. O más directo. Entre nosotros. ¿Qué más, chicos? You. Hay que hacer referencia. En este caso. Los. O las. En el contexto. Y. Then. A ver, chiquititos. ¿Cuál sería? Los. O las. También. En el mismo contexto. Bien, chiquititos. Ahí tenemos entonces, muchachos, lo que son los pronombres objetos. Y también, él lo mismo. En ese caso. Yo. Tú. Él. Ella. En ese caso. Él o ella. En el mismo contexto. Nosotros. Ustedes. Ellos o ellas. No lo coloco para no diferenciar con lo personal. Pero, el pronombre objeto representa esta cosa, chiquititos. Aquí. Aquí. Por lo general. En la mayoría de institutos. Hasta yo también, cuando estudiaba. Te enseñaba a chiquititos a ver aquí. De ese estilo. De esta forma. Hay otro tipo de pronombres también, muchachos. Que se utiliza cuando hacen referencia a hacerse uno mismo. Yo lo llamo el pronombre más egocéntrico que hay chiquititos. ¿Y a qué hago referencia? Ahora, referencia, chicos. Se trata a los pronombres reflexivos. Los pronombres reflexivos. Por lo general, chiquititos. Se abre aquí. Aquí hace referencia. Hace referencia cuando una persona quiere hacerlo por sí misma. Por uno mismo. Por uno mismo. Sí mismo. En ese caso son los famosos autodidactos, chicos. Al igual que en mi persona. Al igual que varios. Los famosos autodidactos. Bien. Vamos para acá, chiquititos. Por ejemplo. Digo, muchachos. Myself. Chiquititos. ¿Qué significa? Por mí mismo. Por mi propia cuenta. Yourself. Digo, ¿qué significa? Por ti mismo. Por tu propia cuenta. Por tu propio medio. Himself. Loquitos. Por sí mismo. Bien. Yourself. Lo voy a saber aquí. Por sí mismo también. O ella misma. Ya. Por sí misma. Itself. También. Puede ser por sí mismo. O puede ser sí misma. Dependiendo del contexto, chicos. Lo voy a saber aquí. Bien. Our. Cuando es plural. Aquí es el único que cambia. Yourself. Por ustedes mismos. Y por último. Demself. Por ellos mismos. O mismas también. Bueno. Bien, chiquititos. Ahí está, entonces. Todo esto, mis campeones. Ahí están, muchachos. Esto sería, entonces, si o sí. Grabarse de memoria. Tiene que grabarse sí o sí. De memoria. Bien. Así que, campeones. Ahí tenemos, entonces, la segunda clase del día de hoy. En este caso, lo que serían los pro nobles, campeones. Sí. Los pro nobles, chicos. Así es. Entonces, muchachitos. Hasta acá. Vamos a escuchar, muchachitos. Pero aquí les comunica. Profesor, una pregunta. Sí. Pregunta, chicos. ¿Cuáles son las que más, más utilizadas, mejor dicho? A ver, es todo. A ver, además. Y eso ya depende del contexto. Como uno se desvuelve. A ver, además. Vaya. Ya listo, perfecto. Bien, chicos. Pueden tomar su screenshot, muchachos. Pueden tomar su screenshot, muchachos. Bien. Así que, chicos. Pueden tomar su screenshot. Ya está. Bien, jóvenes. Tomen, tomen, tomen su screenshot, muchachos. Tomen su screenshot. Bien. Chicos y los demás. No dicen nada, chicos, en el chat. Todo chévere, todo así. No, chicos. Perfecto. Sin más, pero no, que decir. Vamos a arrancar con los chicos, estamos sobre la obra. Ya está. Gracias, muchachos. Vamos a ver aquí. Vamos a ver aquí. Vamos a ver aquí. Vamos a ver aquí. Vamos a ver aquí, muchachos. Ya para ir culminando con, en este caso, chicos, con los presentes continuos o progresivos. Bueno, chicos, ahora sí. Vamos para acá. Ejercicio número 16. Dice, leyes con lo mejor de los mismos objetos para cada oración. Bien. Chicos, a ver, vocabulario. I saw mis acampos, the morning and the day, and my comfort. Y al señor, en este caso, Campos, bien, vía el señor Campos, esta mañana, y le di mi tarea. Chicos, en este caso, ¿cuál sería en esta ocasión, chicos? Y le di, y le di, y le di, en este caso. Si digo pronombres, objetos, entonces campeones. Acá que sería, chicos, aquí. Y le di, y le di, y le di. Para esa pasión, ¿qué sería, chicas, chicos? Vamos, go. Sí, yo le di. No puede ser en este caso, gis. ¿Por qué? Porque gis y su bien en este caso, sí. Descartado. Gis es personal, peor todavía, descartado. Peor, no tiene nada que ver. Y este de acá también, descartado. Y la otra, la B, la C, la C. Sí, de casa. Muy bien. ¿Qué tal? Está reviviendo. Dos. Yone likes fútbol, va a girarse en play, de Harry O'Hare. A Yone le gusta demasiado el partido, del fútbol, ojo, del americano, pero él no juega a nuestra compañera. Acá que hace referencia, él no lo juega. Tres. Yone es una persona muy, pero muy, 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 muy linda. Me gusta demasiado. Como hace referencia a Yone, acá es una de las razones por qué es un nombre objeto. Entonces, como hace referencia a Yone, Yone, ¿qué significa? Él. No vas a decir, profesor, I like he. No. ¿Por qué no? Porque el he, como es un pronombre personal, uy, como el he es un pronombre personal, este he, chico, no va a estar al inicio de la oración. Así que, ¿quién lo va reemplazando? El pronombre objeto. Por lo tanto, chicos, acá, ¿cuál sería en este caso? Acá serían en este caso, chicoquitos. ¿Qué? Por esa razón, el tacón, ¿cuál es el caso de aquí? Cuatro. My only is in the world, but she comes to visit us. Mi tía vive en Toronto, pero ella nos viene a visitar. En este caso, chicoquitos, correcto, acá serían en este caso de las. Y por último, cinco. Where was Sarah? Chicos, ¿dónde estuvo Sarah? Ayer en sí, a la party last week. ¿Dónde estuvo Sarah? Ayer en sí, a la party last week. No lo vi en la fiesta la semana pasada. Los chicoquitos. En este caso, no la vi. No la vi. No la vi. Como va a ser referencia, no la, 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 la. Los chicoquitos, ¿sabes cuál sería? Claro. Los chicoquitos. Con mi Dios, chicos, aquí, todo ello. Mucho chico, no la explicación. Aquí, chicoquitos. Vamos a la 17. 17 mis campiones dice. Leí a escoger lo mejor de los nuevos objetos. Ya. Vocabulario, chicos. Huevito, chico, la 17. A ver. Y ve, huevito. Y ve, la verdad acá, chicos. Huevito, chico, la 17. Al toque. Muy bien. Es la B, es la B, la B. La B. La B. La B. Muy bien, ¿ah? Espero que la hayan grabado de memoria a corto plazo. A ver, la children are hungry as. Los niños están molestos como nosotros. Muy bien. Profesor, ¿por qué no puede ser el Wii? Porque si es igual también que nosotros. Muy buena pregunta. ¿Qué te había dicho en teoría? Dependiendo personal, ¿dónde va a estar? Al inicio. Por eso te lo he colocado aquí bien resaltadito. Para quien hace caso. Es. Lo captes. Muy bien. Dos. O les tienen paz, es ser. No me digan, ay. Profesor, pero ahí es yo. Sí. Pero. Pero, 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 pero. Ese ahí, ¿dónde se coloca? Al inicio. Así que, chicos, en vez de colocarla, hay quien nos reemplaza el objeto. Esa es la importancia del pronome objeto, chicos. Bien. Acá decimos, who's there? ¿Quién está allá? No va a decir, profesor. Ay. No. Para que exista, ay. Tiene que estar sí o sí. En este caso. Al menos un verbo. Por eso, ¿cuál sería? Mi. Mi. No sé si ustedes han visto cómo se llama Chaplin Colorado. Cuando Florín Garneza dice. Oh. Y ahora quién puede defenderme. Y sale Don Ramón a ver aquí. Con su traje de tío Sam. Me. ¿Qué significa esta cosa, chicos? Pues yo. En inglés. Obviamente, es para. Voy a ver acá el tío Sam. Con respecto a ello. Así que. Obviamente, chicos. Con la interpretación. Acaso en ese caso. Romano le decía. Ay. No. No tiene sentido, chicos. Así que. Ahí están, muchachos. Otro contexto más. Para que te grabes. En ese caso. Objetos. Bien. Cuatro. You like cake. Except. Chico. Puedo hacer aquí. Bien. A nosotros nos gusta demasiado. El pastel. Chico. Puedo hacer aquí. Yo lo llamo en ese caso. Pastel. El cake. Mi concepto mío. No tengo traducción literalmente en español, chicos. Así que no me pregunten. Excepto. Her. Dice. Excepto ella. No es el profesor. Except she. No, chicos. Como repito. Es personal. Va al inicio de la oración. Entonces, acá sería. Her. Y por último. My sister. Is a hostile as her. Es el. Pues, oh. Cuando me viene a decir en ese caso. He. Repito. En ese caso. Repito mi lagarto. El he. Dónde va a estar. Ad inicio. Oh, no. Listo. Ahí está entonces, muchachos. La inicio de la. Bien, chicos. Hasta aquí. Pregunta. Entonces, la clave. ¿Cuál sería? As. Mi. 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 En. A ver. Vamos. Al. Dime. A ver. Muy. Bien. Número 18, chicos. Número 18. A ver acá. Ya. Ahora sí. ¿Ahora sí? Explicado. ¿Qué grave. Marquerías. Muchachitos. Una vez explicado. Una vez explicado. Ahora sí. Quitado. La B. Liliana dice la B. Muy bien. A ver. Acá los están conectados. en facebook también chicos si no tienen su práctica podrán reclamar a ver acá en el inbox de en este caso la pre-batch en el chico con ser aquí la 18 decimos aquí la 18 ley escoge la mejor opción para cada oración a ver voy a recomendar la vida vamos a la casa y por el dolor de mi hermano es más alto que recomendan gatitos si es hay que recomendar lagartos vamos a participación y 2 también comenten chicos es el Y mi campeón, ¿bien? Es el mi. Así los dos. Es el mi. Pero dos, ¿qué sería? ¿Ay o mi? O opción uno, opción dos, siglos. Vamos. La dos. Es el ay, correcto. Es el ay, muy bien. Pero ahí sí es personal. Tres. Nuestro profesor, nuestra profesora, es más socialmente. ¿Cuál sería? ¿She o her? La chico costa, la tres. Es she o es her. La chico, se me ha hecho. Please, please, se me ha hecho. Ahí les repito. Our new teacher is currently done. Acá es que, correcto. Escort. Sí, está muy bien. Escort. Cuatro. Hola, children. ¿Qué mensaje es ser? Tan sencillo, chicos. La cuatro. Todos los niños vienen dentro, excepto. O entran adentro, excepto. Sí, voy a hacer acá a la cuatro. Ven. ¿Correcto, chicos? Muy bien. Ven. La cinco está más realada que tú eres. ¿Cuál es la cinco, chicos? We. ¿Qué está? ¿Correcto? Este es muy sencillo. Por lo tanto, la dieciocho. ¿Cuál sería, chicos, chicas, ahora aquí? Me, I, turn. Ya está. Ven. Bien, en Wii. Listo. Ven de beso. Ven, oh, bebecita. Muy bien. Wow. Chicos, hasta aquí. Con cuestión de tiempo, chicos, voy a saltarme al siguiente tema. Pregunta. ¿Se captó? ¿Se vendió? ¿Logrado? Capturar todo ese hack, chicos, háganmelo a saber. Eso, por favor, chicas, chicos. Por ti, claro. Sí. Sí. Mucho. Mucho. Thank you. Muy bien. 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 Bien, chicos, ahora sí. Muy bien, mi novio. Bien, chicos, ahora sí. Clarísimo. Chicos, no viene por tiempo, chicos, pues, estoy agradecido por ustedes. Cualquier duda, chicos, sí o sí me consultan en mi red social de Instagram. ¿Vale, chicos? Bien. Arrancamos acá. Vamos ahora sí a ver lo que sería el presente continuo, chicos. Y, como estoy acá, finalizamos la sesión el día de hoy. Bien, chicos, entonces, vamos a borrar acá esta cosa de aquí. Ahora sí, veamos acá con respecto a todo día. A ver, la gente ahora de Facebook, a ver acá, chicos. A ver, la gente de un siguiente en Facebook. A ver, la gente que sigue en Facebook. A ver, la gente que sigue en Facebook. Voy a decir, todos en las redes sociales de Tío Mark Sack. Bueno, chicos, o sea, bien, 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 bien. Para que no te desmotives, Cholero, nuestra expresión de Cholero, tiene un inglés muy fluido, Cholero. Pero, inglés, según cuentan las anécdotas, ahora, como en ese caso lo sé, he vivido en Chimbote. Conocí gente que estudió con Cholero, obviamente, señores, a ver, aquí, en el Pelígono San Pedro. Y el próximo, chicos, el GMT Toledo, o ya ven en inglés. Hasta que cuando lo llevaron, creo que fue porque vinieron a ver acá, por apoyo principalmente de asilidad en Stanford y luego en Harvard, Cholero, en este caso. Pues, en esta ocasión, a las malas otras personas de la empresa. Y eso es de Toledo, sí, sí. Hay unas conferencias que era, en esa economía es de la Toledo, obviamente, nuestro presidente. Obviamente, tiene que ver las cosas negativas, fuera de política, fuera de este caso, o de esta cosa, chicos, pero sí que manejó un inglés que da miedo, ¿eh? No sé cómo lo pudo conquistar Elian, en este caso, chicos, así que, chicos, si no son feos y sus razas no los quieren, ya sabían a dónde ir, ¿eh? Miren a Toledo, miren a Serranozky también, señores, a ver, acá. Serranozky también, a las malas otras personas en inglés, y no sé cuántas rosas está a la conquista, chicos. Así que, chicos, salgan. ¿Quiénes son los feos, chicos? ¿Quiénes son los que llegan acá del talón? Nadie con esta foto, ¿no? Nadie con esta foto, ¿no? Nadie, 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 nadie con esta foto. Y veo que hay otras mujeres, no hay nada más allá abajo. No hay ningún hombre. Ya, bueno, ya, chicos. Entonces, ahí tenemos, a ver, aquí, con respecto a ellos, chicos, chicos, ¿también es importante saber manejar inglés? Sí, es importante. Un dato curioso también. No importa si quedas en un intercambio estudiantil, ya sea hasta inclusive España o México. Tienes que tener también un inglés avanzado. Por eso, pero ya habla en español. ¿Cómo que es posible? Sí. Aunque no quieras. ¿Por qué? Porque también los que emigran por intercambio son de otros países, no necesariamente que sepan hablar puro español, por si acaso. Bueno, ahí sí, tengan mucho cuidado. Le dan tu beca y te van a estudiar a otro país que hablen lenguaje español. Igual, te piden inglés avanzado. Aunque quieras, no quieras. Puedo irse atrás. Y también, quiero responder la métrica de mi ticha de inglés. Cuando vivía en Guaraz, cuando era niño, justamente ella, por ayudar a unos cuantos turistas, que hacer como guía en ciudad, se recibió, creo que lo dieron como 200 o 500 dólares, como por la compensa. 500 dólares para el año 2000, es como ahorita tener casi 1.000 dólares para 5.500 dólares. Ya me multiplícalo con la moneda local. Si no lo destaca, casi 4 soles, 1.500, ¿cuánto sería? 6.000 dólares en marzo, chicos. Por ese acaso. Bien. Bueno, chicos, vamos a ver acá en tontería, en este caso, pues, el presente contigo. Bien. Vamos a ver acá lo que es el presente contigo. Bien, chicos, oquitos. Entonces, veamos, a ver acá, chicos, mis chavales. Vamos a ver el presente contigo. Bien. Por ejemplo, a ver acá, chicos, no sé si ustedes habrán visto, a ver acá, en este caso, la palabra, saving, a ver acá, chicos, o lo ha dicho, a ver acá lo que son los niños ratas, lo que son los niños, los chiquitos, Dragon Ball, a ver acá, chicos, a ver aquí, o los famosos gamers. Muchachos, tiene un sentido, saving, en este caso, ¿qué sería? En este caso, salvando o guardando, chicos, a ver acá. Y luego, luego, bien, chicos, a ver acá, ¿qué significa? Cargando, cargando, cargando. Bien. Chicos, ¿qué es lo que tienen en común ellos? Simple. Su significado en español, ¿cuál sería? Termina en ando, en, chicos. Mira aquí en inglés, se terminaría en bien, en bien. Todos esos verbos que terminan en ando, poniendo, muchachos, ¿qué significa, muchachos? Aquí, el presente con, nada más. ¿Eso es todo? Sí. Y si yo digo, por ejemplo, en español, yo cantando, ¿eh? No tiene sentido. Si digo yo durmiendo, no tiene sentido. Para que tenga sentido, que tienes que ir acompañando, la palabra. Y digo, yo estoy cantando, lalalalalala, tiene sentido. Yo estoy durmiendo, acá estoy con mi pijama, toda esa cosa. Tiene sentido, chicos. Yo estoy ahorcando a mi lagarto. Tiene sentido, chicos. Estoy. Entonces, muchachos, aquí, en inglés, también funciona lo mismo. Sí. y cuál es este verbo que reemplaza a estar en el verbo, chico. Bien. Entonces, chicos, ya está prácticamente en la teoría dada y explicada. Correa requisito fundamental para saber esto, chicos. Saber el verbo, tú. Re-re-quisito. Saber el verbo, tú, y chicos, nada así. Y si digo saber el verbo, tú, 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 imagina ver acá que su compañero Jonathan, yo voy a decir Jonathancito, de cariñito, de amor, ven acá. Creo que tiene la clase grabada del verbo, tú, 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 no equivoco, pídanlo y para que en ese caso ustedes lo puedan chequear. Bien, campeones, entonces, con respecto a ellos, chicos, y decir, para re-re-quisito, saber y manejar el verbo, nada más, chicos. Y el resto, más de su visión. Bien, mis campeones, entonces, 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 chicos, vamos a ver acá la estructura grabatical, dando lo que es la afirmativa, dando lo que es, en este caso, la negativa, y la interrogativa, chicos. Negativa, y en este caso, chicos, la interrogativa, chicos, ¿tú, bien? Interrogativa. ¿Listo? Si digo presente continuo, obviamente, creo que lo que tiene que ser presente. ¿Existe pasado continuo? No. Perdón, si, 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 pero solo continuo, pero si es en otra ocasión. Así que, vamos a ver acá lo que sería en esta ocasión, el presente continuo. Afirmativa, negativa, e interrogativa, mis campeones. Bien, chicos, de grande de posición, ahora acá, mi equipo móvil, porque, ya está, que se baja, la batería. Voy a ver el número de un poquito, ya está, ahora sí. Vamos a ver, chuparlo, ya está. Listo. Y hasta cambian las frases. Chequeamos, chequeamos, llegamos para acá. Entonces, muchachitos, vamos a ver acá lo que ofrecemos en este caso, el presente continuo. Bien, afirmativa, vamos a acordar un poco del otro día, vamos a acordar, chicos, del otro día. Así que, muchachos, vamos para acá, mis muchachitos, mis muchachotes, mis muchachotas. Muy bien. Es otro gramatical, sujeto, muy bien, más el verbo. Voy a colocar, mejor dicho, ver acá, el chubín, el chubín, más, en este caso, que profesor, más el verbo, pero que termina en ing. Y por último, el chubín, el chubín, si acabó. Esa es la forma afirmativa. A ver, ejemplo, lo que está haciendo ahorita en hace momentos, estoy enseñando en este caso, chicos, como se llama el capítulo, el chubín, y yo, la verdad, chicos, leo, verbo to be, if, ya está. ¿Por qué? Porque hace referencia a él, que está enseñando. Enseñar en inglés, ¿cuál sería? pitch, enseñando, y en lo que. Listo, se acabó. Enseñar en inglés, a los alumnos de Bachelet. ¿Cómo se llama acá, chicos, aquí? Bachelet. ¿Era, muchachitos? Ahí tenemos entonces, muchachos, toda esa cosa. ¿Correcto, chicos? Sí o sí. Sujeto, verbo, tu be, obviamente, el verbo in-g, y por último, el complemento O, dedicado. A ver, ¿qué está haciendo, veracá, en la flaca de Leo, en ese momento? Está, obviamente, en su trabajo. ¿Qué está haciendo en su trabajo, en la verdad acá? Está, en este caso, vendiendo, chicos, se puede decir productos. ¿Cómo sería en este caso, chicos? ¿Ven acá? Leo, Leo, chicoquitos, girlfriend, le enamorada, le le leo. ¿Qué está haciendo? Esta, vender, ¿cuál sería? Ser. Chicoquitos, llegó vendiendo, y en el caso. Y ser, chicoquitos, aquí, productos, o prácticos, aquí. ¿En dónde habrá cada profesor? A ver, ¿cómo hacemos? Silencio, allá. Primavera, la organización primavera, ¿cómo ha sido en este caso, chicoquitos? Le llamamos un poquito también, el in, el a, el a, perdón, el o. Si es lugar, in, acá, chicoquitos, primavera, urba. La organización, primavera, chicos. ¿Pues, primavera no era sprint? Sí, pero como mencionamos direcciones, normalmente, chicos, lo que pasó, cuando el ativo te pregunta, where's the sprint urban? Y tú digas, ¿y? No, no hay un urban sprint. Entonces, te pregunta, where's the primavera urban? Entonces, te lo van a ver acá los caribos. Entonces, ¿qué te dicen? A ver, acá, chicos, pues, en esta ocasión, ay, entonces, ah, primavera urban. Ah, hey, que verá urba is, a ver, acá, chicoquitos, three blocks, after San Juan School. En este caso, tres cuadras, más allá, en este caso, de San Juan. Muy bien. Muchos bonitos, más o menos por ahí, entonces, es el buscador de con respecto a ello. Bien, chicos, entonces, ya creo que vamos a dos, ya más que suficientes, pues, los largos, por si acaso, chicos, a ver aquí. Así que, para que eso quede en claro. Bien. Negativa, chicoquitos, negativa. La misma cosa, solamente que el verbo trubín se lo niega. Chicoquitos. Y ya, pues, no voy a explicar, profesor, cómo se lo niega al verbo trubín, que justamente, muchachos, sí o sí, pues, en esta situación, pues, 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 hay un tema específico, cómo negar el verbo ser o estar. Bien. Por ejemplo, a ver acá, por ejemplo, ven acá, chicoquitos, ¿qué no está haciendo, profesor Leo, en esos momentos? Él no está haciendo el delicioso con sus placas. ¿Cómo se le va a dar acá, chicoquitos? A ver, vamos a hacer, vamos a poner ese ejemplo, chicoquitos, acá. Cherleo, ahora, chicoquitos, is not, o, como gringo, isen, hacer, ¿qué sería? Do, si digo, haciendo, ¿cuál sería? Doing, doing, chicos, vamos aquí, el delicioso, ¿cómo se le va a dar acá, chicoquitos? Da, de, 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 si, ¿el delicioso con quién? Con su flaca. With, perdón, ¿qué era? Dijo de acá, with his, chicoquitos, la, 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 girlfriend, chicoquitos. ¿Qué tal? Muy bien. Una expresión de delizón con su flaca. A ver, chicoquitos. Para que no sean mal pensados, a ver acá. En otras palabras, In other words, they are in cook. Cook. Gracias, chicos, ahí está. Ahí tenemos toda esa cosa. In other words, chicoquitos, será aquí, they are in cook. En otras palabras, in other words, ya está. chicoquitos, ahí está. Ahí está, chicoquitos, sabrá aquí todo ello. Si entiendes, chicos, sabrá acá todo ello. Y todavía, dos ejemplos en una sola oración. Chicoquitos, pero son de una estación de delicioso, con se enamorada, chicoquitos, en otras palabras, no están cocinando. No sean mal pensados, no sean mal pensados. Muy bien. Ahí está, chicoquitos, ahí está, chicoquitos. ¿Sí? Tenemos entonces muchachos en oraciones negativas. Un ejemplo ya creo que más que suficiente. Y por último, vamos a las interrogativas. Chicoquitos, lo mismo. No voy a explicar en este caso lo que es el verbo to be, así que mis muchachos, a ver aquí, la tijera dice, lo que hace tu ex con otras chicas. con las chicas, eso son mentiras. Muy bien. Sigamos por acá, también, sigamos, sigamos por acá. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora, si es en este caso interrogativa, mis muchachos, primero, ¿cuál sería? el verbo to be, más el subject, el verbo ing, y el campaigner. No me ven a decir un beso, y, ¿cómo es el verbo to be, profesorcito? A ver aquí, me imagino que hayas que deberías haber manejado. A ver, por ejemplo, por ejemplo, a ver acá, chicoquitos. A ver aquí. Está jugando con su ganso, a ver acá, chicoquitos. Sobre eso, leo. Vamos a ver acá, chicoquitos, aquí, cómo es la pregunta. Bien. Está, en este caso sería, is, primer número to be, sujeto, teacher, leo. A ver acá, chicoquitos. Muy bien, a ver acá, qué decimos aquí, is, teacher, leo. A ver acá, chicoquitos. O, más práctico, ver acá, is, leo. A ver acá, chicoquitos. Jugar, ¿qué sería? Play, jugando, y en eje, con su ganso, ¿qué sería, chicoquitos? Is, views, a ver acá, chicoquitos. ¿Qué significa? Ganso, ahí está, chicoquitos. En estos momentos, at the moment, chicoquitos, at the moment. Muy bien, ahí está la oración interrogativa. chicoquitos. Si decimos sí, lo está haciendo, como sería en este caso, chicoquitos, me pasa cortas. Yes, y, is, y si digo no, no, y, is. Ya está. Vamos a estudiar más que suficiente. Listo. Ahora, chicos, haz aquí. ¿Se entendió esto de esto, muchachos? Háganla saber, por favor, chicoquitos. go. Todos, 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 chicos, ahora aquí. Hasta con los ejemplos medios fijantes, ahora acá, para llamar a su atención. Sí, 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 se está captando, se está captando, chicos, ahora aquí, congelo, chicos, están hablando. Ya está, muy bien, ¿eh? Muy bien, chicoquitos, ya está. Muy bien, chicos, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, chicas, hay el resto, el resto, el resto, chicos, ahora acá, el resto. A ver, chicos, con los ejemplos, muy pícaros, ahora acá, chicoquitos. A ver, 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 muy bien. Bueno, chicos, entonces, sin más que decir, muchachitos, muchachitas, muchachotas, a ver, acá, a ver, a ver, acá, muy bien, wow. Bien, chicos, entonces, tomen su screenshot, vayan tomando, muchachos, su screenshot, para, 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 así ver, y, condenando, ahora acá, chicoquitos, con el timing, el día de hoy, campones, muy bien. Oh, él dice uno, y dice dos, y dice tres, y compensamos con la, par de práctica. Bien, los campeones, ahora sí. Continuamos acá. Número 35, ay, 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 la 35 dice, ya, chicos, no me caso, ya, 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 sigamos, la 35 dice, a ver, oración, tipo interrogativa, cuál es el, ¿cuál es el truco, con respecto a ello? Es tu tema, la matemática. Bien, chicos, aquí, your parents house tonight, sigo la casa de tus padres, aquí abajo, el respectivo a ello, al él. Bien, bien, entonces, chicos, cosa acá, cuál es la clave correcta, y chicas y chicos, a ver aquí, si digo, ed, a ver acá, chicos, chicos, no, chicos, no, pido contextos, en ese caso, chicos, ya, eso es tu arramatical, nada más, hay quien hace referencia, al yo. A ver, chicas y chicos, chicas y chicos, chicas y chicos, chicas y chicos, ¿estás yendo a la casa de tus padres esta noche? O, prácticamente, también se puede traducir, vas a ir a la casa de tus padres esta noche, cómo sería en esta ocasión, chicos, su traducción. Vamos, chicas, chicos, a la cama. Obviamente, primero que tiene que ser el bro-to-be. Este de aquí, esta, la peor. Siguiente. R, 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 sí. Luego sujeto, you, you, you. Correcto. Pero acá, profesor, no puede decir el go. Es el going. ¿Por qué? Porque está el verbo-to-be, así que no tiene sentido, profesor. ¿Por qué? Porque sí. Listo. ¿Y por qué? Porque sí. Sencillo. Porque si es con el verbo-to-be, el verbo normal, o sea, el otro verbo que tiene que terminar en i-n, yo he, chicos. ¿Y cuáles son los dos correctos, chicos? A ver, aquí. Lo correcto sería la B. ¿Por qué la B? Porque el tu, ¿qué significa? Asia. El tu. Por lo tanto, lo correcto sería, al-you-win, hacia, te vas a ir ¿hacia qué? Hacia la casa de tus padres. ¿Eh? Listo. Ahí está, muchachos. Ahí está todo. Muy bien. Entonces, la carrera de 35 sería letra B de bebecita. Bien. 26 muchachos. 26 chicos. 26. A ver. ¿Qué ya lo significa in-laws? Chicos, suegos. Chicos, in-laws, ¿qué significa? Suegos. ¿Vale, chicos? Si digo, mother in-law, ¿qué ya lo significa? Tu suegra. Si digo, a ver, a ver, a ver, a ver, chicos. Brother in-law, ¿qué significa? Cuñado. Sister in-law, ¿qué significa? Cuñada. ¿Ya ven qué es sencillo hablar en ingresos y locos? Si digo, father in-law, suegro. Si digo, gran mother in-law, se puede decir, suegra, abuela. Si hay, suegra, abuela. Si digo, father in-law, suegro, abuelo. No hagan que ese video lo vea en mi flaca actual, pero les comenten algo. Bueno, cuando tenía mi ex hace ya casi cinco años, en este caso, pues, 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 me decían, you're, gran father in-law, gran father in-law, gran father in-law, gran father in-law. Para que sirve en este caso, no se vea que hay en ingresos. Así que me dijeron, no, es tu, soy un abuelo, te ponía de ser. Así que, por ende, in-law, ¿qué significa? Plural. Y si digo plural, chicos, verbo to be, es verbo to be. Si es plural, chicos, ¿por qué tiene que estar? El are. Así que, esto, ¿qué hace aquí? Ya, se va. Esto, se va. Esto se va. Bien. Como digo, no, ve, ya, pues, en la A. Ya está, chicos, pues, en la A. Verbo to be. Listo. 37, 37. ¿Cuál la clave? Señor, es un da 37. 27, chicas, sus chicos, pero aquí. Dice, la fridge, ¿quién es la única fridge? Frigida. O sería la refrigeradora. Plural, si digo plural, ¿qué significa, profesor? El are. 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 Correcto. They are. Muy bien, ¿eh? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. 38. Bien, 38 dice. Verán. Very friends. Digo, los amigos de María, o de Mary. Digo, ¿sabes aquí? ¿Qué sería acá? Are. Clavey. No olvides la E. En la E. Are. My friends. Working tomorrow. Vamos a trabajar a medida de la mañana. Listo. 39. Vamos. Go. ¿Era teacher using her cell phone now? No. La B. She. A. En la A. Correcto. En la A. She is in this new. Profesor, ¿qué significa? Hijita. Es producto B. En ese caso, es. En el caso, si. En el caso, 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 es recomendable. Bien. No se agarran. En el caso de aquí. Se supone. Se supone. Se supone. Tienes que saber. Se supone. Se supone. Sí. Sí. ¿Qué es lo que pasa, chicos? La buena onda. Con cariño. Con amor. Sin buscar, obviamente, recibimiento. Chicos. Bien. Pero, por ser acá, te respondo, elis que significa, es. Es la forma conjugada, del rule to be, para el he, para el she, para el el. Mucho cuidado. Ahí. Bien. Siguiente. 40. Oh, no. My boss. ¿Qué significa vos, mi jefe? En 20 minutos. Hurry up. Apúrate. Cuidate un poco. Apúrate con ese reporte. Ahí está. Bien. Palabra, chicos, cosa 40. My boss. Digo, my boss, mi jefe. ¿Qué le decís ya, chico? Quiero ser aquí. Vamos al chat, vamos al chat, vamos al chat. Me he dado. It's coming. Acá, chicos, my boss. It's coming, 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 come, 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 come. 41. Ayam. 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 Muy bien, ¿Ah? Parece que ahí sí me están poniendo bien, ¿Ah? Los dos temas anteriores, creo que, I am here. Muy bien, chicos. Siguiente, 42. Gua. ¿Tú puedes pegar la respuesta, correcto? Sí. Correcto. Muy bien, ¿Qué estás bebiendo? Se ve. ¿Qué significa? Offer. Offer significa, se ve. Ah, se ve mejor. Esas tiros. ¿Qué se ve? Ah, ya. ¿Qué significa? Offer, chicos, ¿Ya? Muchos lo traducen, literalmente, como feo. Bien. Pero, no tengo una traducción literal en español, chicos, ¿Ya? Offer. Pero va a ir de la mano, chicos, ¿Ya? Va a ir de la mano. A ver, vamos a traducir, ¿Qué significa? Offer. Chicos, la verdad, tengo palabras en inglés, simplemente, pero en ese caso, en español, no, en ese caso, no, 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 por si acaso. chicos, ojo se digan, en ese caso, chicos, chicos, ojo, muchachos. Bien. Sin embargo, hay dos significados, chicos, quería poco a poco, no manejen, manejen, no, no, 43, ya. Hay chicos, 43, ¿Cuál es la clave con el chico del chico del 43? Vamos. La D. La D. Muy bien. What's Jane doing? Hay dos chicos, at a moment. ¿Qué está haciendo John en estos momentos? Correcto, chicos. Next. 44, don't destroy him. He, no lo, no lo molestes. Él, ¿qué es la traducción? Sí. Y es el leto. Correcto, muy bien. Él está durmiendo. Muy bien. Siguiente. 45, What's wrong with your fans? ¿Qué hay de malo con sus hinchas, con sus fanáticos? Para que le corren el chico dos. Ah, a ver, a ver, a ver, De hecho, De hecho, es la A, correcto. Están haciendo sonidos divertidos. Muy bien. Con sonidos a ver aquí, graciosos. A ver, acá. ¿Qué es malo con los fans? Están haciendo son bien graciosos. Acá. Muy bien. Muy bien. Siguiente. 46. 46. ¿Cuál es la clave, 46. Vamos, let's go. Aquí, los tres, siete minutos. ¿Qué es lo que se dice? 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 Correcto. ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que se dice? No, she isn't. Correcto. Buena respuesta. 27. ¿Cuál? Later. The washing of a movie on TV. Bueno. Sí. Correcto. ¿Cuál es lo que se dice? ¿Cuál es lo británico? ¿Cuál es lo británico? Leita. Leita. ¿Cuál es lo británico? Leita. ¿Cuál es lo británico? Leita. ¿Cuál es lo británico? usu. Su. Para ver, suprián Raúl. No. Boz. a bisi. No es busi. � in basi. Se pronuncia a. La. vice. La. No. y tú is writing a letter of the best friend and a role is learning now. ¿Qué significa learning? No sé si se ha visto con jardinero cuando se va y hace de la labor de hacer en el jardín. Ya, ese es su significado, chicos. Bien, chicos, es regar el jardín, hacer el jardín. Ya, ese es el significado de un poco, chicos, ¿ya? Bien, la verdad, chicos, tengo palabras en inglés que no tengo diccionario y en mi mente están hechos gritos, pero sí sé lo que significa menos de manera de ser un idioma, chicos. Es lo malo, chicos, cuando no aprendí otro idioma, podemos saber cómo hacerlo, chicos. Así que, solo, chicos, si es que a veces es popular y eso no coincide. Bien, entonces, la correcta es la letra B, bien, chicos. Bien, the letter, perdón, number 49. Which sentences are correct? Bien, ¿qué oraciones son correctas? A ver, chicos, vamos, 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 chicos, pues ya hay para ir finalizando. ¿Cuáles son las correctas? ¿Tan sencillo? ¿Es tu cuadro de noticias? La tres y la uno. La uno. La uno no es corazón. Lo que no es la uno, lo que sigo listening, es de ahora que tiene que ser el R. Así que esto, descartado. La D. He's playing soccer. Correcto, ese sí, correcto. La tres. Yes, I am studying to be a good professional. Estoy estudiando para ser un buen profesional. Clave. Dos y tres. Correcto. La D. D of the sugar. Muy bien. A sugar. Yes, please. Bueno. 50. Which sentences have a future meaning? Ah. ¿Qué oraciones tienen pensamiento de futuro? Chicos, dos cosas acá. Uno, vocabulario. Y dos, interpretación, chicos. Ahí sí o sí tienen que tener una buena interpretación de enunciador, chicos. A ver aquí. Uno. ¿Qué oraciones tienen pensamiento de futuro? Y luego después ya me responden según su contexto. They are having dinner next weekend because of me. La tres. Bien. Ellos van a cenar el próximo fin de semana porque, en este caso, perdón, por el Día de la Madre. Bien. Ellos van a cenar la próxima semana por el fin. Let her be. Bien. B. Dos y tres. A ver, vamos para dos. I'm working in the field. ¿Toy yo? No. Eso ya cae en ese caso. Ah, no. Esos meses. A ver, I'm working in the field. Esos meses. Para que sea. Para estar, chicos. Y habrá acá la Viris, ¿no? La tres. I'm working in the field. One of the biggest health issues. Bien. Para ti. Eh. Chicoquitos. La D. Ah, no. La D, dice, ¿no? Ah, D, D. A ver. Vamos a ver. Eh. Degrado. Sobley is interesting. So I am shaking. I am shaking. You can barely know you. Esto sí es. Futuro, chicos. Traducción. Viajar. Es tan interesante. Tanto que. Yo estoy tomando. Una vida. Un viaje. Emocionante. Hacia Bali. El próximo año. Está planificando. Es el futuro. La uno. Sí, es. Chicoquitos. Casi va a decir, chicoquitos. Pero la verdad es ustedes. Ya cuando no es correcto. Correcto. Day of Dating. Muy bien, ¿no? Bueno, chicos. A ver, chicos. Vamos por el último. No, creo que ustedes han perdido más eso que los otros anteriores, ¿eh? A ver, chicos. Number 51. A ver. Cicoquitos. Vamos con la 51, chicos. Vamos con la 51. A ver acá, chicos. A ver los que ya quieren pagar el precio para la próxima semana, que es el examen de admisión. Chicos, chicos, chicoquitas. Cicoquitos. Ahí uno dice, which sentences are wrong. ¿Cuáles son las soluciones que están mal como el mejor a la cocina? El chicoco saltó que ya para ir finalizando, chicas, chicos. Ahora acá y ahí le tengo que tomar mi lechita también. Muy bien. Vamos, chicos. Vamos, chicosquitos. La 4. No hay 3. No hay en el dedo del corazón. Ya, bueno, vamos a salir de ese aquí. Ah. Holy shit. Ah. Imagino que es el A3. Imagino que la 3. Es de práctica de Sepún, ¿ah? Así que no me echen el pato de aquí. Ay, por eso corriga ahí. Por acá. Es de práctica de Sepún, chicos. A ver, vamos. Y cuando yo no voy a parar finalizando como la tóxica de termino. A ver. I am studying English now. Sí, 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 correcto. 2. Luis and Juan is, no. Vienes decir, are. Está incorrecto, chicos. 3. Some animals is, no. Es incorrecto, chicos. ¿Por qué? Vienes decir, are. Plural, are, chicos. La 4 es correcto, chicos. No, 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 no. They are done. La 5. Perdón. Ya. Descartes. 2, 3 y 4. Diez, chicos. La 5. Scientists are concentrated in a new product, chicos. Bien. Y hoy estamos centrando en un nuevo proyecto. Este, chicos, los chicos. Clave, letra, C, casa. Bien, chicas, chicos. Hasta aquí la pregunta del millón de dólares es lo siguiente. ¿Se entendió todo eso, muchachitos? Háganmelo saber. Estoy aquí. Por favor, chicas, chicos. Estoy claro. Todos con su código lagarto, chicos, chicas. Hasta aquí. Todos, 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 todos. Bien, chicos. Preguntas, chicos. Hasta aquí. Preguntas. Si no hay preguntas, muchachos, nos encontramos el día martes para nuestro próximo seminario de razonamiento magomático, chicos. Y con esto de aquí, al menos cerramos, casé como la tóxica. Te cerró tu culmino de tu relación, chicos. Bien, el nombre de chicas de Ovalde. Se me hagan ver lo que deciden. Se me hagan ver el día martes. Desde las 9 de la noche hasta las 11, chicos. Ah, pregúntame, querido Ruiz. Pregúntame, querida Leslie. Con toda confianza. Arijita, si es posible, puedes activar tu micrófono con la son, please. Leslie, ¿qué preguntaron? Sí. Gracias. Gracias, señor. Gracias. Comejita. Leslie pregunta, please, please, please. ¿El do y el das se usan solo en el tiempo presente? El do y el das, sí, correcto. El do y el das se utilizan para el tiempo presente, nada más que quitar. Ya, gracias. Y este es un auxiliar solamente para negativas y para interrogativas, nada más que quitar. O, si es como si era, y si es como vermos, ya se sabe que como vermos se la hace. Bien. Listo, corazón. Ahí está. Más preguntas, chicos. No hay preguntas. Y también. No hay preguntas. Entonces, chicos, hasta el día, Martín, muchachitos. Y muchas bendiciones para todos ustedes. Gracias y nos vemos, chau, chau. Gracias. 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 Gracias.